Estamos recolectando firmas para un referido nacional para prohibir la reelección inmediata de congresistas. Ha ido debido a que Saúl y la población que nos escucha de repente, de un tiempo a esta parte, pues tenemos congresistas que ya parecen que fueran su vivienda en el Congreso de nuestra República de Perú, que ya tienen como cuatro o cinco periodos siendo congresistas, pero prácticamente no hacen nada por el Perú. Y cada vez que son elegidos hermanos, lo que hacen es cobrar su gasto de instalación, hacer bollerías, manejar ahí lobbies para beneficio propio, mientras el pueblo sigue así como está. Vemos cada día hermanos del campo, hermanos pobres, de repente que no tienen la posibilidad de poder sustituir o tener una vida mejor, pero gracias a quién, gracias a esos cobrecistas que no impulsan proyectos adecuados para el desarrollo del pueblo peruano. Y por ello, mi persona, Michel Veraún Chaca, es el coordinador regional aquí en Pasco, de este colectivo de profesionales que trabajan a nivel de todo el Perú, liderado por el doctor Esmiles a nivel de Lima. Estamos trabajando, recolectando las firmas para llevar la referéndum, la no reelección inmediata de congresistas. Inclusive, tenemos un congresista aquí de Pasco que prácticamente, según él, tenía todas las facultades de poder ser nuevamente elegido. Y fíjate a qué nivel vamos a llegar. No tenemos ningún trabajo de desarrollo para con el pueblo pasqueño y buscamos la reelección. Y no solamente de ellos, Saúl. Tú sabes que tenemos al congresista más votado del Perú, que es el señor Kenji Fujimori. Y queremos ver, pues, preguntar cuál es su trabajo más directo para el desarrollo de la población. No hay nada. El señor Mulder, de la misma manera. Ahí puede congresista del Fujimorismo y la Prima, sobre todo, que cada vez sean reelegidos. Y queremos llegar para noviembre de este año, colectar toda la cantidad de firmas necesarias. Y le comentamos que a nivel de todo el Perú se está trabajando fuertemente ello. Entonces, inclusive la gente puede descargar todos los documentos de eso en mi Facebook, que es de Michelle Frank Veraún Chaca. Ahí está el planillón, está todos los lineamientos, está todas las modalidades y todos los trabajos que se vienen haciendo a nivel de todo el Perú. A nivel de todo el Perú tenemos coordinadores trabajando. Por ello quiero pedir, una vez más, a toda la población pasqueña que nos apoyen con esta causa justa. Y creo que es en beneficio de la población, porque creemos que es importante renovar los cuadros políticos. Porque también hay gente joven, preparada, que puede hacer muchas mejores cosas que la gente que está ahí. ¿Cuántas firmas es necesario para que...? En función a la norma, nos han manifestado que es el 10% de la población, del total de electores. Entonces, más o menos a 3 millones de firmas, ¿no? Gracias. Bien.